Amigos, muy buenos días, soy José Luis Benavides, el columnista semanal aquí de Informa BTL. Vamos a platicar rápidamente de mi columna de esta semana, el crack de Rusia 2018, que no habla más de otra cosa que de lo que estamos viviendo en las elecciones 2018 y el Mundial de Rusia que se adecina en las próximas semanas. Les voy a dar un adelanto muy rápido, pues resulta que por ahí mi querido José Ramón Martel, en una entrevista que dio hace algunos días, él señala que tenemos al mejor jugador para representarnos a México y llevarnos al anhelado quinto partido, pero desgraciadamente el equipo que trae, pues no le está dando el ancho, el portero que tenía tuvo que salir por la puerta de atrás, la defensa está haciendo agua porque no tienen un Rafa Márquez que haga contención de los embates de los contrarios, la media cancha no existe y obviamente los delanteros para acompañar al crack, pues no están haciendo su trabajo. Y bueno, ya que les digo, el club no entiende que tiene que dejar de hacer juego para la porra y jugar para todo el estadio. Amigos, nos vemos la próxima semana, un abrazo, soy José Luis Benavides, síganme en mis redes, arroba benavides el día de hoy. Bye.